Hoy me llegaban noticias, ecos, de los pobres, de el número grande que tiene que asistir a Cáritas, de la problemática que hay del trabajo, del paro, de las necesidades que se han multiplicado. Y también me llegaba la noticia del paro, la necesidad, el trabajo, el encontrar un lugar de venta, unos clientes, desde conventos de clausura, conventos de religiosas, religiosos, que hacen su trabajo, pastas, alimentos, licores. Y esto hace un año, durante unos seis, siete años, lo ha estado promoviendo un sacerdote en Talavera. Y él recogía de muchos monasterios y presentaba a personas que quisiesen participar comprando. Hoy el anuncio sería este. Si estás en un lugar donde hay un convento de clausura, acércate, pregunta. Si tienes gusto, capacidad, para un desayuno, para unas pastas, para un licor, vete, compra online o directamente en ese convento de clausura y ayuda de esa manera. Ellas, ellos, quieren seguir trabajando, elaborando sus productos propios, sus dulces, sus trabajos. Se trata únicamente de ayudar. Vas, preguntas, presentas y dices, Pues yo puedo comprar aquí, en este lugar, en este monasterio. Es una manera de conocer, ayudar y hacerse responsable también de la necesidad que ha crecido con el coronavirus, con esto que se ha extendido tanto a nivel mundial. Una manera. Ayudar y tomar un buen desayuno. Acércate, pregunta, a un monasterio, a un torno, a un lugar donde estas religiosas, estos monjes, venden, preparan delicadamente sus mejores productos. Gracias.